qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hemos venido al campo a ver si podemos coger algún bichejo lo enseñamos y tal y se explica un poquito qué es básicamente venía a pasar la tarde yo y un colega que por ahí anda liado y nada pues os pondré los bichos que íbamos pillando venga mirad hemos encontrado este pequeño arroyo que va por ahí con este arroyo y lo que haremos será ahora que todavía quedan horas de luz lo iremos bordeando por ahí pipipi y a ver si somos capaces de encontrar una culebra de agua y luego ya cuando caiga más la tarde pues levantaremos alguna piedra aquí lavándonos bien las manos por si tenemos que manipular algún animal chicos recordar que la higiene es súper importante y sobre todo al manipular animales de aquí de españa fauna silvestre sobre todo hay que tener mucho cuidado con los anfibios debido a que tiene la piel muy sensible y podemos transmitirle varias enfermedades así que chavales siempre que toquéis algún animal que no os lo recomiendo porque porque no no lo recomiendo pero bueno siempre que lo hagáis mantener una buena higiene para intentar no pasarle ninguna movida mirad chavales hemos encontrado el primer animal como podéis ver aquí la tenemos una culebra de agua culebra de hiperina probablemente la serpiente más común de españa es completamente inofensiva o sea no hace nada es súper bonita mirad como podéis ver tengo el arroyo detrás o sea la hemos encontrado aquí mismo es uno de los sitios favoritos tanto arroyo río fuente de agua se alimenta de peces se alimenta de anfibios de renacuajos y es un animal precioso tenéis que respetarla siempre nunca matarlas ni hacerle mirad mirad ahí va ahí va o sea es que no hace nada es pues una serpiente es una de las dos culebras acuáticas de aquí de españa la otra es la culebra de collar natris axtrestophora y esa habita mucho más por el norte que por el sur o sea por el sur es muy escasa quitando algunas zonas de murcia algunas sierras de córdoba granada y tal pero la más común en el sur es esta y nada pues eso poco más que decir de ella ahora va mi compi cristiana a librar la culebra y nada le decimos adiós a esa preciosa culebra viperina chavales a seguir buscando animales bueno chavales pues no os lo vais a creer pero mi colega cristian acaba de encontrar una culebra de escalera muy guapa está muy enfadada pero bueno mirad vamos a cogerla ya chavales lo que tenemos aquí una culebra de escalera como podéis ver mirad está un poquito enfadada vamos a intentar cogerla pero bueno a ver mirad me ha mordido pero bueno no pasa nada a ver levanta vamos a explicar un poquito vamos a explicar un poquito lo que es este animal alejad un poco que si no lo hago para enfoca por fin esto es una culebra de escalera es una serpiente de aquí de la península ibérica muy común de las más comunes se alimenta prácticamente de ratones puede llegar a medir un metro ochenta metro setenta y nada se suelen poner muy grandes y muy gordas debido a su dieta que son prácticamente roedores la podemos encontrar más claritas más oscuras pero mirad lo importante mirad a ver lo importante es este patrón lo importante es este este patrón chavales de ahí su nombre en esta no se ve mucho porque es muy oscurita pero como podéis ver de su nombre de escalera vienen porque aquí tienen dos franjas y los peldaños entre medias de ahí viene su nombre culera de escalera que que cuando son mayores los peldaños los pierden y se quedan solo las dos líneas y cuando son muy pequeñas pues tienen eso los peldaños de marcados muy marcados así que ahora la soltaremos ya se ha calmado un poquito y eso como podéis no hace nada mirad me ha mordido un poco pero vamos que es una tontería chavales aquí están igual le ha puesto a caldo bueno chavales pues aquí tenemos la culebra de escalera que ha encontrado cristian un máquina muy atento y vamos a soltarla para darle al móvil mirad vamos a dejar en este arbusto que son las proximidades donde la hemos encontrado ella se ella busca su camino entre la maleza y fijaos se mete ahí y va y va y culebra bueno chavales pues desde fuera del arroyo me ha parecido ver una tortuga y efectivamente aquí está un galápago leproso mirad donde me tiene que meter a sacarlo pero bueno chavales huele un poquito mal pero porque estos animales igual que muchos echan una sustancia con un olor testilento para repeler a las presas mirad chavales aquí atrás tengo el arroyo y aquí hay como una especie de presa y aquí tengo el agua corriente aquí atrás en un sitio muy bonito y muy bueno para bichear vamos a seguir buscando y a ver que encontramos chavales bueno chavales no sé si se me da pero un poquito de parkour en el vídeo vaya ruina vaya ruina madre mía y ahora aquí tenemos el galápago leproso que estaba ahí en esa esquina hemos tenido que entrar al agua por él pero bueno está un poco asustado ahora evidentemente le devolveremos a su medio natural obviamente no hace falta que lo diga espero con la yarda manchas bueno chavales mirad lo que hemos encontrado una muda de culebra bastarda hoy de momento no hemos encontrado ninguna pero bueno íbamos buscándola pero bueno no todo puede ser posible en un día hemos encontrado de momento de momento escalera un gap agone proso una cuerda hiperina y nada vamos a aprovechar los últimos rayitos de sol que quedan ya son las nueve me parece muy pico y vamos a intentar sacar una bastarda no sé si podremos pero bueno vamos a intentar chavales venga ah 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 vale chavales por último estamos revisando un par de efectos trampa que hay por aquí por la zona pero nada de momento sin éxito no hay nada atrapado así que buena señal los corregimos o sea pusimos un palo para que pudieran salir y no hemos encontrado ningún animal muerto así que nada eso es un avance y nada ha pasado una desgracia me ha picado una vispa he levantado un un cubo de metal avión o dispero y se me han abalanzado y me ha picado una y me ha reventado mirad mirad el pie mirad no sé si lo podéis ver me ha picado ahí hija de puta uy eh maldita es que no hay que decir palabras chavales mirad que bulto madre mía chaval y encima me ha picado en la en la esta de la rodilla en la articulación y claro de andar me duele que quitar y nada chavales debajo de la piedra en la que estoy sentado ahora mismo hemos encontrado esta culebrilla ciega pese a que es un hombre eh dice culebrilla ciega de culebrilla tiene más bien poco es un lagarto sin patos lagarto apodo es un animal mira se me ha enrollado como un anillo es un animal que es muy de hábitos muy subterráneos y se alimenta de hormigas lombrices es muy complicado verlo de hecho la única manera de verlo prácticamente es levantando piedras o sea no tiene otro misterio porque ellos no salen a la superficie casi nada son ciegos se bueno prácticamente ciegos y se está volviendo un poco loco pero bueno no pasa nada es un mecanismo de defensa que tienen y para identificarlos y no confundirlos con una lombriz algo muy característico es que saca la lengua entonces tú ves aún más y ves que saca la lengua y si te fijas bien tiene dos pequeños ojitos negros y nada, miradlo que bonito es nada pues ya está, vamos a dejarlo la voy de cerca o no? o no enfoca quieres que lo deje? en plan lo voy de cerca a ver o no enfoca más o menos si mira a ver mirad hay que se vaya ah me ha mordido eh la cabrona ahora te lo he dicho ahí se va o ahí se queda haciendo sus cosas de planos mirad ya chavales terminando la jornada de bicheo hemos levantado una pedazo de piedra y mirad lo que hemos visto debajo mirad esta es la piedra es gigante y este es el sapo que había debajo un señor sapo bueno una señora sapa que pesa lo suyo está bastante bien alimentado y nada no paramos de ver cosas hoy hoy es el día eh bueno chavales pues con este precioso cielo de fondo nos despedimos de una gran tarde de bicheo espero que os haya gustado mucho el vídeo tanto como a nosotros grabarlo y nada darle like apoyar el vídeo si queréis más contenido de este tipo y nada eso pues un besito chau chau